hola a todos ahora capitán bienvenidos al canal estamos para ver aliados y vamos a intentar a ver alguna partida que esté bastante equilibrada vamos a ver esta que es la de 60 mx que es la segunda de 1960 primera es 60 gt vamos a verla esta partida las que tienen muy buena pinta es una alianza muy grande ya habéis visto cuatro mil millones una barbaridad contra om de mil quinientos sesenta y uno tiene tres mil cientos millones la verdad es que están están bastante igualadas estas son las estadísticas de algunos jugadores como veis son grandes en poder vamos a ver vamos a ver la partida la liga dos iris me gusta como juega 60 gt por lo tanto creo que jugarán mismo modo misma misma estrategia mismo estilo 60 mx es una partida que más quería ver porque eso son creo que son un reino muy organizado muy muy bueno en 1660 en su mayoría son vietnamitas asiáticos y la verdad es que se les da bastante bien la liga dos iris las competiciones la hacen muy bien vamos a ver qué tal qué tal juegan la segunda alianza y creo que tiene buenas buenas cifras también son grandes casi los más pequeños que vemos son de 100 millones si los más pequeños los más noventa y ocho más pequeños vamos a ver ya salen también con asedio para recolectar va a estar muy bien que empiecen también en sacar puntos de ahí pero en principio de la partida no sé yo me dedicaría más a lo que es la guerra que a recolectar lo veo como muy pronto es una tropa que bueno ya dedicamos a la reconección ya tienes que estar pendiente de mandarla a nodos en vez de estar en guerra o reforzando estructuras, rallies estar avanzando con las tropas uff muchas tropas para defender sus estructuras ya por lo menos van a ponerse delante de santores de guerra y evitar que el rival pueda coger esa estructura y aquí van al altar a defender su altar está muy bien que en principio salgan a defender las estructuras ya no sé si se quedarán aquí delante se quedarán delante del santuario de guerra o del altar en otro lado o subirán subirán a por por la estructura rival en este caso sería el altar desértico y en el otro santuario en el rally de KO bueno porque corre mucho además con las reliquias nuevas pues le han dado una nueva vida a Minamoto y a KO pero ya no sé si va a ser tan tan fuerte como para ganar en rally y poder robar la estructura lo veo complicado vamos a ver que rally viene aquí de KO KO también y KO KO también ya pero va a ser complicado si van a KO KO igual lo llevan con Takeda va a ser más complicado robarle la estructura vamos a ver como como actúa este rally nada 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 ha llevado KO KO pero es que dentro de la estructura había una trampa no está defendiendo KO bueno sí que está defendiendo KO pero el segundo es Teodora no sabe el reporte pero hemos visto la habilidad de Teodora esa era la Teodora y claro es de guarnición entonces era difícil que que le capturan vale vale están avanzando al altar celestial por aquí se están hay tropas ya delante de Santuario de Guerra como dije y lo que vemos que sí están yendo por la estructura rival no se han frenado no se han parado a defender la estructura suya ha dicho no no vamos a por el altar desértico vamos a robarles la estructura y que no puntúen de inicio estrategia agresiva ya no solo agresivas es que también claro les ayuda a que sean tienen que defender sus estructuras no van a ir a por el Santuario porque bastante tienen con defender su zona entonces claro en el Santuario de Guerra es verdad que han dejado tropas por si acaso y han dejado tropas para capturar y en defensa pues aquí tienen también más tropas sin caso de defender pero están tranquilos están tranquilos porque es que bastante tienen ya con defender esta zona como para ir a atacar la de 60 MX en puntuación va mejor que 60 pero ahora mismo en cuanto capturen los edificios van a ir por delante porque ya tenemos en el mapa tres altares en azul y ya van a conseguir más puntuación con g una de signo 2 entre HBO eran y ya van 2 2 no 2 6 tenemos más minamotos y más caos de los que se veían antes como se nota la reliquia de un museo y encima se está viendo más tropas ahora mismo que quedan vivas de 60 por lo tanto más fácil que mantengan esa estructura que la han cogido además tiene la genovia adentro han estado muy pillos para coger la estructura antes que el rival y veremos a ver si pueden mantener la estructura o no parece que está caendo en genovia creo que Hobro lo está haciendo bien, han mandado muchas tropas a defender sus estructuras y una vez que ha llegado allí pues ahora ha estado matando a las tropas de rival que han ido por esa estructura y recuperan su edificio o sea la defensa está bien no hay tres tropas aquí que están pegándole al obelisco yo creo que lo pueden ganar es que ese edificio no está llena ese obelisco no está lleno si no solo con tres tropas no gana nada hay abuida al final han mantenido esta estructura al final han mantenido esta estructura ya salieron a recuperar tenía muchas tropas ahí han mandado mucho entonces bien recuperado bien defendido una vez que han recuperado el altar han mandado todas las tropas al medio mucha presión en el medio a ver por ambas alianzas va a estar disputada el arca y aquí está el rally y una tropa y van a conseguir ganar el santuario que mal defendido que poco defendido está 4000 a 3000 puntos vamos a ver la puntuación 680 a 470 es lo que he dicho lo que he dicho antes ahora con la puntuación de los edificios de las estructuras capturadas pues si van a subir y una más que va una más ahora mismo no está puntuando 60 no está puntuando aquí porque la acaba de capturar pero es que no está puntuando ojo entonces si no consigue puntuar va a perder siempre puntuación en cuanto a que los edificios de 60 los tienen la punta tiene los edificios tiene estructuras y encima tiene aún tiene también el altar que estamos viendo el altar del lado derecho imagen derecho del mapa aparte el santuario del lado izquierdo y aquí ya se están pegando ya a falta de dos minutos y medio y hay una bola aquí una bola tremenda como se elimina motos el altar ¡Gracias! ¡Están quedando muchas tropas azules! Cada vez se ven menos tropas rojas ya 2000 puntos de diferencia Se está poniendo la partida complicada Como se vive en el arca Se va a complicar bastante la vida a Horn Y se ven ya tropas azules aquí Todas tropas azules, todo el 60 Se van a llevar el arca tiene toda la pinta Terribles eh Son muy fuertes, terribles Creo que también es por tema Equipación Porque comandantes, todos los que hay competencias Está carísimo Equipaciones, los dos alianzas tienen que tener fuertes Buenas equipaciones Pero Tendrán un poco más Tendrán más bonificaciones Uno del 60 Lo que sea porque la diferencia ha sido brutal Creo que han ido muchas tropas de ambas alianzas Pero es que las que han seguido son las autoras Y además en gran número Llegó el arca se lo va a llevar Si hay un belisario cogiendo el arca Pero eso va a durar dos segundos Al par lo coge Vale Está llevando ahí el arca ya Se lo está llevando Uh, cao, cao Se lo lleva tranquilamente Y con las tropas sobrantes Que han sido muchas de 60 Se está yendo a atacar el altar desértico Para intentar robarles una estructura Mientras estábamos viendo el arca han recuperado el santuario Han recuperado el santuario Aún no están puntuando pero han recuperado el santuario ya Y han mandado un rally Y han mandado un rally Que va a dar al altar Aquí tienen tropas para defender Como veis esta es la defensa Dejan tropas alrededor de la estructura Dejan tropas alrededor de la estructura Y ahora que viene el rally Van a atacar el rally Y las tropas que hay en campo Para evitar que cojan el altar Lo que sí que veo que faltan tropas Aquí para defender Está el rally Vienen con muchas tropas Para hacer enjambre Creo que esta estructura la puede ganar La puede ganar home Seguro Tiene muchas tropas Aparte del rally con enjambre No van a poder No hay suficientes tropas de 60 Como para frenar este ataque Les falta gente aquí Les falta gente aquí Que ahora están viniendo Están viniendo Un poquito tarde Pero aún les va a dar tiempo a ayudar Les va a dar tiempo a ayudar O sea que Se les ha complicado la cosa Ajo Están conseguiendo defender Muy bien eh 60 Si os fijáis va con todo Aoe Va con todo Aoe Daño y Aoe Lo que sí me sorprende Es que no enjambre en el rally Lo dejan ahí Simplemente hacer Porque va a morir Por sí mismo Pero Quedó lo enjambre Lo cancelan Porque no tenían nada que ganar Lo han cancelado Pero claro Son tropas Que al no morir esas tropas Van a tardar más en llegar a casa Para poder enviar otro rally O para ir a ayudar a otra zona Entonces lo que hacen es matarlas Están estrellándolas contra el edificio Contra la estructura Para matarlas Digamos que estaba Zenobia Ya habéis visto el plan que tenían Una vez que el rally ganaba la estructura Cambiaban de capitán a Zenobia Y Zenobia de guarnición Y así pues Habrían defendido un poquito más Esa estructura En caso de que lo hubieran capturado Pero no ha sido así No han podido No han podido Y aquí Y aquí el enjambre que tiene 60 Si No han podido 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 Esas son Talvez No han podido La estructura se llevan 3.000 puntos pero recordad que no han metido el arca el arca lo tienen aquí no les interesa meter el arca no quieren los puntos del arca o no quieren tener la necesidad de ir al arca prefieren centrarse en estructuras y ganar los puntos de ahí y el arca si salen menos y no tienen que ir al medio mejor y lo que veo que quieren hacer porque además en estructuras son muy fuertes van con rally y con muchas tropas a hacer enjambre y ganan las estructuras cuando van las ganan entonces quizá les interesa que no haya arcas así evitas que el rival pueda obtener puntos del arca que se quiten en estructuras pero si tú ya eres mejor en estructuras es lo que están haciendo que va en un altar y lo roban van tres tropas sueltas al santuario veremos a ver si tienen posibilidades de ganar pero no son tropas sueltas que también hay un rally que aparte el de harald que estaba viviendo el altar hay otro que va de yiligamme a santuario no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues no, no lo han conseguido, no han reforzado suficiente la estructura y acaban de quitar otra vez el altar. Vale, están acumulando ya tropas. Aquí delante, cerca del altar. Esos que van a enviar un rally aquí. Tienen tropas para defender el santuario porque viene un rally de Pakal. Seguramente será Pakal Harald. Bueno, desde luego, si es Pakal Harald, cuando los enjambren, pues van a dejar todas estas tropas tiritando. La estructura no la cogerán, pero es verdad que limpia la zona. En cuanto a estas tropas que están aquí, se están acumulando posiblemente para caer el altar cuando llegue el rally. Que ahora mismo sale. Ahí está. Xiang Yu. Tienen tropas un poco alejadas, debiendo acercarlas más. Vale, ahora están acercándolas. Y van a atacar a la estructura con el rally en hand. A ver si tienen suerte aquí. Y aquí estas tropas para defender la estructura del rally. Bien defendido. Quizá una tropa más habría venido bien para hacer el hambre a Pakal. Luego tendrán, lógicamente, que reforzar otra vez esta estructura porque quedará muy tocada después del rally. Ah, lo dejan hacer. Lo dejan. Porque va a morir el rally. Así pide tiempo. O sea, no lo acaban de matar. Lo dejan para que tengan cancelar o porque cae muriendo. Y entonces tiempo que pierden, que se senta que no va a poder montar otro rally aquí. Entonces en ese sentido está bien. Pero bueno, ya tienen que pensar en buscar el llevo de tropas para defender el santuario. Porque ya va a quedar, pues, a mitad. Pero es una práctica, el de dejar el rally sin morir. Es una práctica que están usando ambas alianzas. Y lógicamente, pues, sí que afecta en cuanto que no van a poder montar un rally seguido allí. Porque ahora mismo, mientras esté el rally activo, o lo cancelan las tropas, los vuelven andando. Que van a tardar mucho tiempo en volver. O... O dejan que se estrella ahí el rally. Pero claro, con eso hacen que esté más tiempo 60 sin lanzar un nuevo rally allí. Las tropas que han ido aquí del 60 han defendido bien el altar. Porque ha ido el rally más un montón de dejambre y no han conseguido el altar. Han ido con mucha presión, con muchas tropas allí. 60 a defender. Lo han hecho muy bien. Pues bien defendido. También bien defendido por parte de... Dejarlo aquí. Un nuevo rally que mandan... Al altar. Ahora es verdad que tienen menos presencia de tropas. Van a tener que volver. Pero también tienen pocas tropas ahora mismo. Por aquí, ahora cuando están subiendo. Ahora están subiendo estas tropas. Rally más todas estas tropas. Que van a intentar... Capturar el altar mientras... Mientras que ellos tienen pocas tropas. Han recargado ya algunos. Se han traído tropas. Veremos a ver aquí si lo consiguen. El arca sigue aún sin meter. No tienen presa para nada. Aún tienen dos minutos y medio para meter el arca. Y ya he sacado bastantes puntos. Son 5000 puntos. Más 3000 del arca. La partida se complica mucho. Muy mucho para Horn. Y muy a favor de 60. Aquí está el rally. Con todas las tropas de enjambre. Vamos a ver si consigue defender 60 o no. ¿Sá%&%&%&%&%&&%&%&%&%s Prophet. Las otras tropas de gudan 1,5. Telefotas de e octubre. Las posituras del lácteos. Se han quedado mucho enfo. Tienen presencia en general. Tienen presencia en general. Han matado Rally, están matando tropas, es que van a defenderlo, van a conseguir defenderlo, defienden muy bien, mucha presencia también de tropas en defensa, yo creo que el 60 prefiere jugar a estructuras, prefiere jugar a estructuras, no le interesa tanto el arca, el arca la ha metido ahora, 18.000 puntos a 10.000, 18.000 puntos de diferencia es mucho, ya, a falta de media hora además es mucho, tendrían que hacerlo muy bien, muy muy bien, en el arca y en estructuras para darle la vuelta a Hall, y es fácil que la partida esté encaminada a favor de 60, ya es mucha diferencia, tendrían que hacerlo muy muy bien, a falta de media hora, 18.000 puntos es mucho y aquí directamente, estos se van, en vez de defender la estructura se van se van a ayudar aquí que es que cuando vienen, fijaros que es que vienen con Rally y muchas tropas y atacan muy fuerte la estructura entonces, casi es que por mucha defensa que lleve Hall, es que no, no da pero porque atacan muy fuerte todas las tropas están aquí si os fijáis ahora mismo que no hay arca han dejado esta zona desprotegida vale, solo hay tropas dentro de la estructura no hay tropas por aquí esperando un rally porque no lo esperan y han venido con todas las tropas a atacar la estructura rival y lo han conseguido porque la presencia de tropas es muy superior a la que tienen defensa en Hall entonces es complicado por número ganan y aquí también están ganando el santuario, han venido con muchas tropas que tenían muy pocas tropas dejaron aquí para defender, la verdad tenía muy poquitas tropas y han venido con muchas tropas también aquí mucha presencia y ahora van a por el obelisco una vez que han atacado la estructura, la han conseguido van a por el obelisco ¿y qué hacen con ello? pues matar las tropas y que vuelvan rápido a su ciudad para poder enviar al medio que quedan cuatro minutos o para atacar estructuras en fin, para volver a seguir en la guerra las matan ahí y si consiguen el obelisco pues es lo que se han llevado pero si no por lo menos pues las matan y vuelven pronto la verdad es que estratégicamente 60 es muy buena tiene el mismo estilo de juego que tiene la alianza principal de su reino de 1960 que es 60 gp entonces la idea está muy bien ¿se puede ganar obelisco? bien que no al matar las tropas y vuelven vuelven rápido a casa para enviar el siguiente ataque quien sea para ir al arca para atacar estructuras y la idea es que fijaros en el mapa todo el lado izquierdo lo tienen solo tiene el izquierdo el obelisco y luego en el otro lado el lado derecho tiene los dos altares además que son los que más puntos dan entonces solo tienen el obelisco y el santuario entonces claro en cuanto a puntuación pues 530 a 220 es que es muy complicado así se necesitan muchas mucha puntuación mucha puntuación superior a 60 para que para que de la vuelta y ganar las arcas por eso digo que es muy complicado muy muy complicado la diferencia de puntos ya ha sido muy grande aquí tiene mucha presencia ahora en el arca van a intentarlo van a intentarlo tienen mucha presencia pero también 60 está acumulando muchas tropas entonces ahora mismo quien tiene la partida a favor es 60 los que tienen que trabajar en exceso en el arca va a ser Jorn veremos a ver como les va están mandando muchas tropas están dejando solo la estructura la estructura la han dejado llena pero no están dejando ni tropas aquí que además van a atacar seguro también la estructura van a atacarla aquí parece que van a conseguir el santuario ya han conseguido el altar ya puede ser que ahora recuperen el santuario pero ahora mismo ni del santuario ni del altar están puntuando como que lo acaban de recuperar y están yendo con todo al medio vamos a ver vamos a ver porque aquí aquí sí que hay aquí se planea una buena batalla vamos a ver una buena batalla aquí muchas tropas concentradas de 60 muchas vamos a ver vamos 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 había tantas tropas que me creaba lag y eso que estoy en la beta que va muy bien recuerdo que la beta va genial se ven morir tropas de 60 pero es que veo muchas más tropas muertas de de favor pero es que están caiendo como boscas ya se ven más muchísimas tropas ya azules ya se ven muchas tropas azules entonces vamos a lo mismo ¿quién se va del arca? pues parece que se lo va a llevar a 60 con los renacidos con los renacidos Minamoto en Kao cuidado que también Jisunji también tiene armoniquia y también ayuda un poquito más ese daño de hoy y ya veis que es que la presencia en tropas azules es muchísimo mayor muy superior pues le van a matar las poquitas tropas que quedan aquí y se van a llevar al arca y son otros 4.000 puntos más bueno cerca de 4.000 puntos ya es que es ya es poco ya no se puede hacer más que nada porque ya no hay tiempo 22 minutos ya no hay tiempo antes era complicado ahora ya es imposible si se llevan el arca ya pueden dar a la partida por finalizada porque ya no habría tiempo de conseguir dar la vuelta a ese marcador si me esperaba la partida más competida porque en poder tampoco se lleva y no es que jueguen mal tampoco en el home simplemente han tenido menos presencia en ataque de lo que ha tenido 60 60 ha sido mucho más agresivo iba con rally con muchísimas tropas mucha gente apoyando ese rally para conseguir sí o sí esa estructura y no han hecho lo mismo ha estado más más precavido más defensivo y con eso han hecho que claro que no atacaran tanto a 60 60 lo que ha hecho así es evitar que el home se le echara encima porque han atacado muy fuerte siempre con rally muchas tropas creo que lo ha estado haciendo muy bien claro con las tropas que vienen del arca van a atacar la estructura van a ayudar al rally que viene de allí dígame en el home lo hace muy bien se sienta lo hace muy bien y lo que digo falta presencia aquí de donde está porque no viene aquí a defender las estructuras es que le llevan haciendo toda la partida les cuesta mucho el día de las tropas están centrados ahora en ir a por una estructura atacar una estructura de ellos cuando las suyas no las pueden mantener y aquí solo dos tropas dudo que puedan frenar como en la estructura no esté bien defendida dudo que puedan frenar apagar pocas tropas habido ahí no pero está bien defendida estaba llena la estructura al menos estaba llena en la estructura Si os fijáis siempre dejan la tropa No la matan del todo Dejan la tropa ahí Que le quede muy poco Para que apenas pegue Y lo dejan Simplemente pues mira Que pierda tiempo Que tarde más en volver a casa Eso está bien Lo hacen las dos alianzas Como he dicho antes Pero falta más cosas Falta más presencia Faltan más tropas Cuando atacan Van con muy pocas tropas No puede ser que Si quieren atacar una estructura El rival tiene que ir Con muchas tropas Mucha gente En realidad ni muchas tropas Y aquí no van muchas tropas No voy a venir puntos de diferencia Sin el arca Que no lo han metido Ahí tenemos a Harald Para mí de Harald es más raro Para ver Jalala Pakal Y aquí habían conseguido antes Con el rally y las tropas que habían enviado Habían conseguido el santuario Vale, muy bien Y han puesto a Manitore Pero le va a dar un muy poquito Bueno, así no consiguen la suficiente puntuación Siempre está por encima Ahora es por muy poco Por 10 solo Pero da igual Siempre está por encima Ahora consiguen el santuario Deja de puntuar Y vamos a ver cómo van aquí Por aquí sí que hay más presencia Ahora parece que hay más tropas Pero aún así es que la defensa Es fuerte también de 60 Están 30 y 30 No hay diferencia O sea, tienen que tener los mismos jugadores Más tropas 5 cada uno Parece que 60 tiene muchas más Como 60 está en todo Está para defender fuerte Está para atacar fuerte Cuando ataca Ataca fuerte Van muchas tropas Cuando le defienden Defienden muy bien Y creo que ha sido el problema De que Ha defendido A medias Y ha atacado a medias No han ido con todo Ni a la defensa Ni al ataque Y 60 60 va con todo Cuando ataca una estructura Ataca y Y al defender Defienden bien Y creo que Pues no La defensa No ha estado tan brillante Y en cuanto Ataque Han ido con Con mucha menos presión Muchas menos tropas Creo que el único edificio Que han conseguido Ha sido el santuario La última vez que lo han atacado No han conseguido Ningún edificio De hecho el altar Lo han conseguido nunca Entonces el mérito Es de 60 Que ha defendido Extremadamente bien Muy bien En cambio A Jorn Pues no Ha atacado Pero nunca ha conseguido Su objetivo Cuando atacan Es como Atacan Para obligar a defender Pero no voy a conseguir nada Así es como lo he visto Y ahora por ejemplo El rally El rally Y el game ¿Con qué tropas? Van a hacer el hand Pero que hay que iran Cuatro Ahora es cuando van Ahora es cuando van Un poquito Un poquito Un poquito tarde Aquí está Y el game Que no va a dar A la manidora Y llegan tropas Tarde Tarde Muy desgastadas Es el problema Creo que Que van con Con retraso Las ayudas Los apoyos Claro Claro aquí ¿Cuántas tropas Hay de Había una? Una y el rally ¿Y cuántas tropas Tiene aquí 60? Muchas No paran De mandar tropas No paran Están enviando Continuamente tropas A esta zona Para defender Y hay muchas tropas Y lo que consiguen Es mantener La estructura Seguir puntuando 10.000 puntos 10.000 puntos Más de 10.000 puntos Se llevan Y aún no ha metido El arco Es que siguen ganando Por puntuación Puntuación por minuto Quiero decir Siempre está por encima Ahora no Ahora no Justo a la home Pero porque las estructuras No están Bueno Han perdido Han perdido El santuario Aquí Han perdido El santuario Han perdido El santuario Han perdido 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 parece que están defendiendo un poco mejor el home pero tenía que haber hecho toda la partida parece que están defendiendo un poquito mejor muchas tropas siempre muchas tropas envían muchas tropas fijaros fijaros el montón de tropas que envían montón de tropas que envían cuando atacan y estas tropas van aquí para juntarse están juntando se acumulan se juntan un montón y van a atacar las estructuras estoy seguro que van a mandar van a mandar un rally ahí lo tenemos ahí lo tenemos ahí está el rally del gigame de nuevo pero tienen mucha presencia de tropas y lo que harán es ir a por la estructura rally enjambre bestial para dar una estructura si es verdad que ahora parece ser que han aprendido un poquito más los de home y están con más tropas tienen más presencia aquí para defender entonces aquí intentan coger la estructura 60 y aquí han enviado a la vez un rally y van a hacer enjambre la estructura para robar el santuario desde luego más puntos de alta entonces magia a favor lo tiene lo tiene 60 porque en caso de la estructura pues van a seguir ganando por puntuación porque les han quitado el altar queda más puntos pero la idea es esa la idea es atacar fuerte con rally y el hammer ahora mejor la defensa fijaros que ahora está mejor la defensa y es más fácil que puedan aguantar tienen mucha presencia ahí de tropas van a matar las tropas que están enjamulando la estructura si, más fácil que lo aguante ahora si y siguen mandando tropas a ayudar esto tienen que haber estado haciéndolo de primera partida desde el primero desde el principio no esperar al final para decir mira ya sabemos como defender o como atacar no porque aquí ha defendido bien 60 ha vuelto a defender ahí hago el rally había pocas tropas además solo había tres aquí arriba había pocas tropas para atacar el santuario y lo han defendido bien porque la presencia en defensa de 60 es buena y aquí ha sido buena la presencia de home ahora en defensa casi por primera vez no veo esto que lo han hecho bien por lo menos en este margen en este lado lo han hecho así ahora han conseguido defender muy bien las tropas que hay aquí ahora de 60 son pocas están matando han defendido bien y encima han conseguido levantar esto es que es noticia porque no lo habían conseguido primera vez que consiguen este altar ahora incluso tienen tres altares tres altares tienen más estructuras bueno tenían más estructuras bueno siguen teniendo una una más porque el lado derecho de 60 no tienen tanto es tienen una estructura más mejor lo que pasa que por lo menos han empezado a defender y atacar como estaba hace 60 creo que si lo hubieran hecho desde el principio la partida habría estado bastante más igualada porque ahora parece que lo está haciendo bastante mejor pero a falta de 7 minutos jugando con más presencia habrían habría estado más ajustado habría estado mucho más reñida la partida creo que eso se han dado cuenta pero se han dado cuenta tarde seguro que para la siguiente en liga osiris están muy preparados la alianza estará más preparados realmente en poder son grandes son fuertes pueden hacerlo mejor y realmente bueno hemos visto al final de la partida que estaban defendiendo y atacando bastante mejor que al principio al principio era como más conservadores menos agresivos y les ha costado creo que les ha costado la partida por eso porque cuando ataca un edificio en 60 aunque tarden más minutos en prepararse lo ataca y lo gana en el caso de Hawk no cuando ataca si ataca pero no acaba ganando nunca pero en 60 cuando ataca una estructura gana va con rally y muchas tropas y ahí es cuando gana solo ha habido una vez que Hawk la ha frenado que ha sido esta última cuando han atacado el altar la única pero ahora mismo por ejemplo tienen mucha presencia de 60 muchas tropas de 60 y es fácil que capturen esta estructura lo hacen con mucha presión con muchas tropas rally y un enjambre bestial y lo van a ganar lo que he dicho van con mucha fuerza mucha presión rally enjambre bestial y estructura ganada así es como hacer coordinación buenos comandantes pero buenos comandantes tienen ambas alianzas y equipamiento pero eso también lo tienen ambas alianzas esto es clarísimo los comandantes y equipamiento lo tienen ambas el número de tropas lo que cambia el resultado si atacan con 20 y defiendes con 10 pues vas a perder aquí vamos a ver como defiende 60 porque así que es verdad que están llegando más tropas dejaron tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 más el rally 6 aquí 7 8 ahora 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 no sirve a poder le queda muy poquito a Yawiga pero tiene muchas tropas hay 60 es fácil que que maten las tropas antes que maten a Yawiga y que lo defiendan y así es como están defendiendo por el número de tropas tienen más tropas en defensa 60 y acaban matando el rally y todas las tropas que atacan la estructura así es como están defendiendo defienden muy fuerte y aquí por ejemplo había rally más 8 tropas de Horn pero en las otras estructuras como estaba viendo aquí no había no había antes 60 atacando con un rally y 8 tropas por lo menos he visto antes 3 por lo menos he visto 13 tropas y ha sido cuando han podido ganarlo ahora que pasa que han venido con muchas tropas y no pueden mantener esta estructura con el 60 está claro el número de tropas ya le ha faltado 2 minutos que también van a ser 9 minutos que quedan para el arca en 10 segundos uno coge el arca y lo mete en una estructura así que es inútil que haya gente aquí en medio no hay no hay lógicamente porque es una tontería ahora vuelven a puntuar aquí por esta estructura vamos a ver cómo van las puntuaciones un minuto 440 660 porque la verdad es que el otro lado tiene los dos altares entonces claro Horn ahora mismo tiene dos altares aquí y uno aquí son tres altares que son los edificios que más puntos dan y 60 solo tiene una que además alguno de los edificios los habrá recuperado hace poco no no se recuperó hace poco están puntuando pero claro está sacando más puntos por el par y ahora volvemos a lo mismo de antes volvemos a lo mismo están atacando con rally y enjambre de tropas pero pocas tropas pero fijaros todas las que hay aquí de 60 es que son 20 tropas fijaros fijaros todas las tropas que vienen aquí todas estas tropas de 60 pero es claro por mucho rally que mandes 8 tropas que hay creo que hay 10 tropas 10 o 11 tropas por parte de de hold pues que hay 20 por parte de o más por parte de 60 pues claro van matando todas las tropas y el rally y por eso acaban manteniendo la estructura pues por números son números entonces vuelven a defender la estructura muy bien defendido muy bien defendido por parte de 60 porque ahora sí que había más tropas que otros ataques de de hold ha sido buena partida desde luego mucho más agresivo mucho más contundente en 60 entonces se merece ganar pero pero bueno ha sido buena partida creo que para el siguiente de ligado series pues en 1561 la alianza de gol pues estará más más preparada ahora vamos a ver cómo han quedado vamos a ver RK ha ganado también claro es bueno muy igualada de poder 3700 a 3200 aquí tenemos a tenemos 4600 que es grande 3400 ha ganado lógicamente aquí esta partida ha estado más igualada vemos 3300 a 3600 aquí ha ganado la alianza con menos poder es que porque tenga menos poder no significa que sean malas simplemente son menos cantidad tropas pero bueno se puede jugando bien jugando coordinado jugando pues como hemos visto que se juega en equipo y se puede ganar no hace falta que sea la alianza más grande la que pase y aún así les han sacado 8000 puntos aquí 3700 a 3900 se llevan poco están bastante igualadas pero DN ha perdido ha caído contra H593 la alianza más pequeña es verdad que están muy igualadas pero bueno la que menos poder tiene aquí han quedado también bastante igualadas KM43 con 4100 puntos 3300 tiene Alpha Legion aquí la que hemos estado viendo 60MX contra Horn y el poder es verdad que se llevan tampoco se llevan tanto 4000 y 3600 pues tampoco se llevan mucho pero en cuanto a jugabilidad la verdad es que lo han hecho mucho mejor el resultado está claro 42.000 a 28.000 creo que es la partida más desigualada quitando esta última que vemos aquí que es 3100 a 4400 sí pero también hay que hay que ver claro que se llevan más poder se llevan más poder que otras pero pero ahora es que el resultado también pues eso es tal como como juegan tal como juegan pues también el resultado está claro si juegas en equipos más fácil yo creo que por ejemplo a unas alianzas que vemos que igual tiene menos poder y ganan es porque jugan muy bien en equipo aquí veremos luego intentamos verla de GTX 60GT intentamos verla esta es la primera del 1600 perdón 1960 6.400 puntos y contra 2.000 claro es que 2.800 claro solo ver esta diferencia pues se ve que va a ser una batalla vamos que está ya encaminada solo por el poder está encaminado a 60 GT es normal es normal porque lo vemos así porque es mucha diferencia de poder entonces creo que va a ser una partida mucho más fácil para 60 de lo que ha sido la segunda de su reino MX yo creo que esta partida sí que habrá estado más igualada de lo que vaya a estar esta esta la veo pues que va a estar por lo menos tiene toda la pinta luego Victory Legends 2.900 esta también está igualada porque Family United de 3.300 bueno se lleva un poquito Neverland 4.100 4.100 a 4.400 bueno esta también está igualada 3.800 a 2.900 aquí se van un poquito más esta también está igualada esta también está muy igualada 3.000 a 3.100 3.600 a 2.500 esta sí que está más desigualada son muchos puntos de diferencia aquí 2.900 a 2.600 bueno esto sí que está también más igualado esta es otra que tiene pinta de que pues que va a ser muy fácil para Vietnam para Vietnam Victory va a ser muy fácil 2.800 a 4.500 pues es una diferencia también no tan grande como la de 60 pero muy parecido también y creo pues en principio va a ser fácil 1.636 lo va a tener muy fácil en principio por cantidad de tropas por cantidad de comandantes todo suma equipamiento comandantes tropas mucha cantidad de T5 claro no va a tener muchas más tropas para poder matar que Scarlet que va a tener solo pues bueno 2.800 y la última es Hakuna Matata que tiene 3.700 millones y aquí Victorious que tiene 4.900 también aquí también hay diferencia de poder no estará tan tan igualada como otras pero bueno también puede ser una buena partida intentamos ver a ver cuando vaya a empezar pues miraré a ver cuál entonces luego a mí me gustan más las que sean las que son igualadas en poder porque por lo menos es más fácil aquí por ejemplo la de 60 en principio por esta diferencia de poder es que no no llama tanto la atención porque lo que se prevé es que gane fácil que gane sencillo entonces para buscar partidas que realmente te emocionen verlas pues es mejor que esté más igual de poder que esté reñido que esté ajustado que que se mantenga la intriga de quién va a ganar hasta el final cuando una una alianza pues ya es tan abrumadora que desde el principio ya se ve claro y le sacan mucha puntuación pues pierde pierde la emoción en la partida más cuando no es tu alianza entonces bueno intentaremos ver a ver cuál qué partida vemos seguramente intentaré ver pues algunas de las que están igualadas aunque tenga menos poder que otras que no sea digamos tan visto en cuanto poder que tiene 3.000 o 4.000 no o sea 6.000 o 4.000 no esa tiene 3.000 pero esta tiene 3.100 y 3.000 y yo creo que va a estar mucho más igualado entonces es más emocionante así que bueno esta también esta también va a estar bastante igualada solo son 400 bueno veremos a ver victory legends aunque la de neverland también sí tiene mejor pinta quizá quizá vamos a ver esta 4.100 a 4.400 está bastante igualado y vamos a ver quién gana bueno dentro de un ratillo empezaremos con esta partida la veremos y espero que sea muy emocionante y que esté reñida hasta el final como siempre darle like y nos vemos en el siguiente vídeo